Muy buenas tardes, socios, hinchas y al pueblo orientista. Hoy tenemos la satisfacción de presentar al profesor Erwin Platini Sánchez como nuevo técnico de nuestra institución. Estamos seguros y estamos encaminados que con él nuestra propuesta de generar el sentido de pertenencia y un equipo competitivo a lo largo del tiempo va a estar bien encaminado. Así que le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa de nuestra institución y simplemente darle la bienvenida al profe y a su cuerpo técnico. Buenas tardes a todos, gracias al presidente por sus palabras. Venimos comprometidos con nuestro trabajo, con nuestra profesión, ya que somos apasionados por ella, gracias por tomarnos en cuenta. Sabemos que con trabajo y dedicación podemos salir adelante. Esperemos que toda la familia orientista ironeemos para el mismo lado y así sea menos complicado llegar hasta donde su proyecto dice, que a nosotros nos llena también de satisfacción poder seguir colaborando con formación de chicos jóvenes, de formación que nosotros creemos que es posible en nuestro país. Y tenemos la seguridad que con trabajo, y disculpen la redundancia, con trabajo y dedicación podemos salir adelante. El proyecto es ambicioso, podemos estar a la altura del proyecto y no tengan la mínima duda de que trabajo y esfuerzo de nuestra parte siempre habrá, principalmente porque somos comprometidos con donde estamos y ahora nos ponemos la camiseta de Oriente Petrolero y trabajaremos al 100% por la institución. Dios quiera que nos ayuden y que podamos fortalecer la institución y las cuatro patas que yo creo que son principales y fundamentales para que un proyecto ande, la parte de la dirigencia, la hinchada, los jugadores y el cuerpo técnico, todos estemos al mismo nivel para la grandeza de Oriente Petrolero. ¡Suscríbete al canal!